En Guadalajara, un amigo de nosotros que la verdad soportó al 100, que es conocido por todo el mundo, porque ya sale con la grimita, que ya sale con todos y que ya sale con todos. Es una persona voy a todo dar, hombre. Quisiera presentarles esta noche y que le brindaran un fuerte plazo a mi compa Sammy. Sammy, Sammy, no pierdas. Véngase papá, viejole. ¡El aplauso, el aplauso! Sammy, ¿cómo estamos, compa? Quisiera que les dijeran aquí toda la raza cómo está el desmadre aquí en el grupo, por favor. Muy bien, ¿no? Están todos bien, muy bien, muy deformados, muy bien, de forma, ¿no? Y está muy bien, ¿verdad? Muy bien, ¿verdad? Tu compa, ¿cómo se llama el video que hicimos? ¿Cómo se llama la canción? Ah, ¿se llama la traiga? ¿La traiga de café? ¡La traiga de café! ¡La traiga de café! ¿Ustedes saben cómo es Sammy? ¿Cómo es Sammy? ¿Se acuerdan aquí? Platíquenle a la gente qué comimos ese día, porque no tenemos... ¿A qué hora terminamos el video y a qué hora qué comía usted? Vamos a practicar. Podemos sal de jamón, copa de jamón, queso de puerto, copa de jamón, y sábado y todo, y con vos. Vamos, besos y respetos y todo. Mi comiño. Bueno, entonces, mi compa Sammy, vamos a hablar de la tarea de café acá, para hacer que toda la gente sateada. Pero que se oiga el rito para mi compa Sammy. ¡Míjene, Sammy! ¡Míjene, Sammy! ¡Míjene, Sammy! ¡Míjene, Sammy! ¡Míjene, Sammy! y 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